El Papa Francisco presidió la celebración de la Pasión del Señor, una de las liturgias más hermosas de la Iglesia Católica. Este año, el Cristo Milagroso de San Marcelo estuvo en la Basílica de San Pedro para esta ceremonia en la que los católicos adoramos la cruz. El Viernes Santo es el único día del año en que no se celebra la misa. Toda nuestra atención está puesta en Cristo en la cruz.